Decían que estaba loco, oh no, y el loco les cumplió, así es. RM la marca, DJ Gay, el loco prometió y el loco cumplió, el loco prometió y el loco cumplió, el loco prometió y el loco cumplió, el loco prometió y el loco cumplió. Prometió un tren y cumplió, ahora tenemos un metro que es la sensación, pida la parada en la próxima estación, pronto llega a Chiriquí y también para Colón. Ni se diga metrobús y la zona paga, muchas carreteras fueron reparadas, cuatro carriles de divisas, Chiriquí y de la vía a las tablas, ¿cómo lo ves? El loco prometió y el loco cumplió, el loco prometió y el loco cumplió, el loco prometió y el loco cumplió, el loco prometió y el loco cumplió. Hablemos de educación, todo lo que logró, mochilas, lápices, cuadernos a montón, regalo computadora, el sistema transformó, dio becas escolar y con eso la votó. Sí, señor. Viaducto de los mártires, cinta contera dos y tres, pobre caco antiguo en Panamá, viejo también, el puente hasta Creighton, autopista Mare en Colón, cadena de frío ayudando a todos los productores. Verca, panamá, qué felicidad y si sigo con las obras la canción no va a acabar, aeropuerto de Río Hato, el aeropuerto de Colón, el aeropuerto de Chiriquí le hizo remodelación. Impulsó el turismo, lo viste tú mismo, extranjeros caminando, recorriendo nuestro imodel, pleno empleo, de eso quiero hablar, porque prometió trabajo y logró que oferida. Había Rantan, plata, bucochenchen, trabajo por tu lado, tu mundo estaba bien, había buco money, todos felices, después vinieron dos tremendos infelices. El loco prometió y el loco cumplió, el loco prometió y el loco cumplió, el loco prometió y el loco cumplió, el loco prometió y el loco cumplió. Ángel Guardián, 100 a los 70 y a la policía el salario le aumenta, internet es gratis, bajó la delincuencia, cambió color de taxi, se ve la diferencia. Inversión extranjera y buena paga, hubo crecimiento de manera acelerada, misa, taxi y hospitales, construyó el centro de convenciones internacionales. Irving Saladino y Turundu lo renovó, títulos de propiedades también entregó, el deporte lo fomentó, la nueva joya construyó y la brecha digital la disminuyó. Comida barata, con la feria compita y con la jumbo feria no hay quien compita, instrumento a los colegios quiero que se repita, haré una segunda canción pa' que la lista siga. Con el loco no se iba bien, con el loco no se iba bien, te digo con el loco no se iba bien, con el gurú no se iba bien. Ya, ya tú sabes, nos iba muy muy bien, bueno, Ricardo Martinelli hizo el trabajo. Todo el mundo recuerda ese tiempo cuando nos iba bien, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Que regreses loco, te lo dijo DJ Plan. Copia.